Vale, esto es una gilipollas, ¿qué tengo que hacer? Voy a mirar, voy a mirar, aunque va en contra de mis principios, voy a mirar el diario. Si solo recordara cómo entrar. Diario. Susi de Krogan. Espera, espera, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una misión secundaria de mierda, ¿verdad? Un Krogan de año 27 le gustaría por el pescado de los lagos de Presidium. ¿Qué? A ver, la Ciudadela. Estábamos aquí. Joder, esto son misiones secundarias. Estoy en tareas, perdón. Zane, los pecados del padre. No me estás ayudando mucho. Por el amor de Dios. Estoy haciendo el susi de Krogan por algún motivo. Pero no sé por qué me dan todas estas misiones gilipollezcas. A mí me da igual que un Krogan quiera probar... Espérate un momento. Recuerdo antes cuando pasé por aquí al azar, había un Krogan random diciendo... Ah, me gustaría... No sé qué del pescado. Pero... Y eso me activó la misión. Simplemente por oírlo de lejos. O sea, que a lo mejor ni siquiera tenía que haber salido de... O sea, que a lo mejor ni siquiera cumplí la misión. Lo que tenía que hacer en el... En el Dark Zone este... ¿Cómo se llame? En Dark... ¿Cómo se llame? En la discoteca esta o lo que quiera ser. O sea, que las misiones se activan por pasar al lado de la gente sin más. ¿Ves? Mira, a lo mejor esto que estoy escuchando de la gente... Que ni estoy escuchando, a lo mejor me activo una misión luego. A ver, ¿era dentro o era enfrente? Que también es posible. Ratón. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién es ratón? Está por aquí, lo siento. ¿No eres tú? ¿Dónde está? O sea, es que lo oigo de fondo, pero... ¿No estar aquí dentro? ¿Dónde está el puto ratón, tío? O sea, se lo ha visto, los subtítulos no engañan. Ratón estaba por aquí mongueando. Pero vamos, que lo que estaba haciendo de la tienda de recalos era una gilipolle. Es que no para nada, digo... Antes estaba buscando un ratón, luego estoy buscando un pescado. ¿Es alguna alegoría de la vida en el universo? ¿Qué es eso? ¿Quién coño es ratón? ¿Y cómo lo destruyo? No, no, tiene que estar fuera, por narices. De aquí dentro ya he golismeado todo lo que se puede golismear. Y me ha salido el texto del ratón aquí fuera. ¿No será esto? ¿Cómo entro ahí? Pegándome una paliza a esta, seguro. Oye, esta es una estación donde se ponen los bichos estos raros. ¿Dónde está ratón? Esto es absurdo. Lo he oído hace un segundo. Y no me deja hablar con absolutamente nadie de los que... ¿Estás aquí todo el rato? ¿Estás aquí todo el rato? ¿Estás aquí todo el rato? Me lo estás diciendo... Me lo estás diciendo a mí. Oye, no me importa una puta mierda. Yo me molan más las cuarianas. Oye, no me importa una puta mierda. Puedo darte dos casos al final del día. ¿Tú, Maus? ¿Qué estás...? ¡Oh, mierda! ¡Krios! Pensaba que estuvieras cansado. ¿Comandor Shepard? Pensaba que estuvieras... ¿Qué quieres conmigo? Estás tranquilo, Maus. Puedes cambiar tus pantallas en un momento. Contestadora Random, concédeme una entrevista. ¡Ah, vale! ¡Perfecto! Porque no estoy muerto en absoluto. No estoy pasando de incógnito o nada. Así que conoces a Tain. ¿Cómo conoces a Tain? ¿Krios? ¿O Tain? No... Si no ha dicho nada, yo tampoco. Cuando escuchamos el nombre, no pensaba que pudiera ser la misma Maus. Era un contacto en el Citadel cuando estaba activo. Él y algunos otros niños encontrarían información sobre mis objetivos. ¿Puedes poner a los niños en peligro para espiar a ti? ¿Los niños? Los pobres. La palabra de mi gente para su tipo es Dralafah, los ignorados. Están todos lados, ven todo. Pero nunca se han visto. Le daste otro Dral de instrucciones para una asesinación. ¿Quién es el objetivo? No, no lo sé. No le pregunté. ¿Porque las personas que he trabajado? No tenemos tiempo para esto. ¿Puedo? ¿Puedo? Me ayudame, Maus. Mi hijo está ahí. En la oscuridad. Por eso lo he llevado a él. Pensaba que me querías... Por favor... Explica. Él vino y dijo que estaba buscando trabajo. Él tenía un holo de mí. El... El que has tomado, Kree. Le puse la palabra. Usé tus antiguos contactos. Elias quería contratarlo. Elias Killam. Vale, lo cual no es una dirección a la que tengo que ir. Exagerado. No he hecho nada. Vale, quiero una IV de ese par. Quiero una. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Oh, mierda. Te he... Mira. Estabas muerto. Era totalmente legal hacer una IV de ti. Tengo que haberle pedido una parte. Tengo que haberle pedido una parte. Tengo que haberle pedido un porcentaje, maldita sea. Tengo que haberle pedido una parte. Si. Tengo que haberle pedido una parte. Tengo que haber. Poder Cullen остановarme lo que lo lleve, no tengo tiempo. No puedo hacer nada de esto, pero no te voy. Te he de. Lleves una parte. Tengo que haberle pedido una parte. Tengo que haberlo, pero no me vas a tener que hacer. Tengo que haberlo. Todos los productos están bien. Vámonos, que le fue yo. Habla con Bailey. ¿Quién era Bailey? ¿Quién era Bailey? Vamos andando de forma aleatoria hasta que me encuentre un tal Bailey. Sí, con ratón funcionó. Pasé por su puto lado sin darme cuenta que era él. Seguro que no me meto en cualquier otra gilipollez que no tiene nada que ver con nada que tenga que hacer. Y no la lío. Vamos a ver. ¿Quién coño es Bailey? Estoy literalmente mirando arriba donde te va poniendo las cosas que vas mirando. A ver si pone Bailey en algún momento. Espérate, ¿Bailey no es el de la entrada? Vale, era el de la entrada seguramente. Si no recuerdo mal, si estoy volviendo por donde tengo que volverme, debería llegar en algún momento. En los próximos seis meses. Ah no, este es bendiga gilipolleces. Eh... ¿Recuerdo esto? Más o menos. Es un lan... No. No, no, no. Pero estaba por aquí cerca. ¿Por qué me acusas? No hice nada. Primero, te pregunto una pregunta y la respuesta. Segundo, no me gusta tu tono. ¿Qué piensas? ¿Quieres ser un nuevo recurso? Buenas días, señorita. Bienvenido a la outlet de la Fundación de la Fundación de ZAKER. No, ya he comprado de ti, ¿verdad? Nada, déjalo. ¿Dónde entraba? ¿Dónde estoy? Vamos a ver, más fácil. Vale, tengo que ir a la derecha. Esto es la derecha. O sea, que estará en el piso intermedio. Pronto se verá un Rapid Transact Sec-C. Pues con la gilipolle no me vendría mal, porque me pierdo una cosa exagerada. Estará por... Ah, vale, Sec-C, Sec-C. Menos mal, gracias a Dios. ¿Tú? Bueno, te tengo que... Sí, es Capitán Bailey. No me lo he imaginado. Tenía que hablar contigo. ¿Puedo hablar de mi asociante, hijo? ¿Te hablaste con Mouse? ¿Tú obtuviste el nombre de quien trabaja con él? Elias Kellam. Kellam. ¡Bien! Ah... Mira, esto es malo. Kellam y yo tenemos un acuerdo. Él no da mucho problema y compraba tickets para el C-Sec de la Fundación de la Fundación de ZAK. De mi, en vez de... No te ignoro. Eh... ¿Y? ¿Quieres aceptar bribes? Bien. No me importa cómo ejecutas tu prensa. Quiero saber si vas a ayudarme. Sí, me ayudaré. Absolutamente. Voy a tener a algunas de mis personas para trajerlos y los instalarlos en una sala privada. Puedes interrogarlos a ti mismo. Estaré fuera de vista. Y si soy suerte, Kellam creerá que no tenía nada que ver con ello. Vale. Vale. Adiós. Necesito hacer algunas preparaciones. Cuando vuelvo, haremos esto. Bien. Vuelvo antes de perder mi nervio. Tengo que ser locura. Sí. Ya he vuelto. Que en realidad... Quiero empezar cuanto antes. Me da, me da lo mismo. Vale. Le estoy repitiendo lo mismo. Ah, vale. Lo siento, pero arrestar no pensaba que era interrogar. Arrestar es arrestar. Bracenlo. No podríamos tener mucho tiempo. Lo haré. Espera aquí. Y seguro que le llama. Oye, puedes venir. Ah, sí. Es arrestar, sí. Vale, el calvo es chungo. Ese par lo sabe. Tenemos a Kellam. Dígale a Bailey que estamos listos. Me expectará a salir de esto. No hoy, creo que. Capitán. Su abogado está aquí. Bet Elias tiene su V.I. sentado para pagarle si el CSEC se encuentra dentro de 10 metros. Los voy a instalar. Venga ahí y trabaja rápido. Deberíamos preguntarlo juntos. Mantener la presión. ¿Tienes pensado en cómo lo acercamos? Tú seas el bueno, tú seas el... ¡Bah! Tú seas el bueno! Tú hablaste con él. Apelar a su propio interés. Puedo poner las escuelas en él si lo necesita. Muy bien. Voy a pretenderme estar en su lado. Pero si pasamos mucho tiempo negociando, Bailey no podrá instalar a Kellam's advocate. R2, 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 R2. Poli malo. Es muy clásico de Poli malo. Pero vamos, yo Poli malo seguro. Se lo va a oler. Aaaaah. 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 ¿Por qué, tío? O sea, no soy... Joder. Es que quiero ser más cabronazo, pero el juego no me deja. R2. 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 Asasinación, un Turian, llamado Joram Talid. ¿Lo conoces? ¿Joram? Sí, podrías haber visto sus posters alrededor. Él promete terminar el crimen organizado en el ward. Lo que es que su mensaje está mezcada en política de race. Es anti-human. Bueno, eso me da igual. Los de mi organización son pro-humanos. Lo único que os pollan son humanos. Ah... me da igual. Necesitamos parar esta asasinación. ¿Puedes llevarnos a los 800 bloques? Sgt, trae un carro de patrón. Estos dos necesitan llegar a los 800 bloques. ¡Sí, señor! Seg-C en el 1 y aquí también estaba súper controlado por los Turianos. Voy a empezar a llamarlos como son. No hombres cucarachas. Es un poco ofensivo. Si algún Turiano está viendo esto y se siente ofendido, puede... No, no hay ninguno. Cojones. A ver... Vale, ¿y yo dónde voy a estar? He entrado las palabras que llegan a pasar. Dame la vergüenza. Coño. Puto ninja. Lo hemos perdido. Ah, de hecho ni siquiera puedo... Vale, piratear random. Me gusta. Salvo que no las uso casi nada, pero... Joder. Tenemos elementos de prensa en nuestra propia casa. Los humanos vean poder por ellos mismos, pero no pueden seguirlo. Estoy en él, Thein. Él está hablando con algunos votos. Entendido. ¿Estás en posición? Sí. Vale, tengo que decirle lo que hace el Manns este. Vale, acaba de reiniciar la conversación. Ah, no. Se va. Tien, en serio. Garrus, ¿qué haces ahí abajo? Cada vez que veo un puto Turiano así de azul es Garrus. Vale, ¿cómo? Ah, 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 perdón. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Uh, dos pasillos. Seguro que el segundo pasillo es el que tiene cosas chetas. Vale. No tengo ni puta idea. Supongamos que es eso. Vale. Vale. Que siga avanzando, vamos. Vale, lo mejor. ¿Estamos recorriendo la ciudadela por arriba? ¿O es otra parte distinta? Porque parece mucho a otra zona donde ya ha estado. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Y ya, ni siquiera ha hablado. Tocqueo en la vista. Oh, Dios. Habla con esos. Quiero una conversación entre el político este y las... Los hombres, eso, las mierdas esas flotantes, como se llamen. Ya no me acuerdo el nombre de ninguna de las putas razas, tío. Vale, espera, espera. Acaba de entrar el Krogan y te has quedado tú fuera haciendo guardia? Algo falla. Esa es una conversación. Llega al guardián hacer todo el trabajo. Eso permite que no haya involucrado. Ya, pero ¿por qué tiene que montar guardia? No signo de problemas. Esto está más oscuro que la hostia. ¡Ey! Hay bichos de estos. Necesito que estés cerca o lo perderemos. ¡Joder! Está ahí... Está corriendo ahora. Joder, qué prisa ha entrado. Está dejando al guardiaespaldas detrás. Si lo dejas atrás... No, su función... Como que se pierde. ¡Estoy con él! Si quieres me bajo y le doy la hora. ¡A madre, te parió! ¡Oye! Déjame vivir. Uy, aquí han quitado las barreras de seguridad. ¡Oh, qué fiesta! ¡Vamos! ¡Macho, pues hazlo tú el puto ninja de los huevos! ¡Qué huevos tiene! ¡No hay problemas hasta ahora! ¡Lo veo! No tengo un buen ángulo. ¿Qué haces? Uno de sus guardias está hablando con el bartender. Parece como un shakedown. ¡No me llamo demasiado! ¿Le pagan a Tain por repetir esa frase? La de no te alejes. Porque lo parece, ¡vamos! ¡Target en sight! ¡Yo lo he perdido! ¡Está debajo mí en algún sitio! ¡Está ahí! Quizás tú mejor haces el juego. Él conoce a un par de mercenarios. Parece que es el mismo grupo que su guardia tiene. Parece que son sus hermanos gemelos, de hecho. Quizás él ve a Kolyad en algún lugar. También una posibilidad. Hay obstrucciones atrás. Voy a intentar ir alrededor. ¡No lo pierdes! Tengo esa sensación extraña. Como si alguien está mirando. ¡Sí, señor! Coyyy... Hola... Venga... ¡eh! ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo de aquí? ¡Oh dios! Ahora, antes de que se golpea. ¿Se golpea? ¿Qué? ¡Ron! ¡Todo bien! No puedo creer esa acción. Estás cerca, Shepard. No me he dado tiempo a ninguno. Y casi que menos mal que no le he dado. La frase me molaba. Para estar cerca me he perdido. Menos mal que ahora no hay una barra de esta de cerca. Como antes. Ah, no. Ah, mira, ahora eres tú. ¿Es el padre o es el hijo? Va a haber esto distinto, o sea, el hijo. Vaya ninja de mierda. El hijo lo hizo bastante más pro, macho. Vaya con el baile. Vaya con el baile. Cuando estoy saliendo, él viene conmigo. Habrán snipers fuera. No necesito tu ayuda. ¿Qué diablos? Eso es la de bueno, sabes? Talit, salta la mierda de aquí. Sí, sí, lo haré. Lez el hijo a la cárcel. ¡Eres una mierda! No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Si, ¿es un hijo de la cárcel. No necesito. No necesito. eventually killed them when I went back to see you you were older I should have stayed with you I guess it's too bad for me you waited so long huh call yet I've taken many bad things out of the world you're the only good thing I ever added to it this isn't a conversation you should have in front of strangers boys take Koli out and his father back to the precinct give them a y tanto tiempo que necesitan. Estoy sorprendido de que no estás tratando de arrestar a todos nosotros. El niño obviamente no ha cometido un crimen en su vida. No estoy muy seguro de su padre, pero... Tengo que volver a la precinta. Venga, te daré un levantamiento. No me pagan lo suficiente para hacer mi trabajo. Ni para no tomar sobornos del tío ese random. Que parecía un mierdecilla, por cierto. Ya, es tres hostias y se desmaya. Y la tercera no estoy seguro de que le llegara a dar. En la sala de interrogatorios. Pero bueno, ya no hacen los jefes más fiosos como antes, ya lo digo. Además, han perdido mucho. Han ganado Krogans. Los Krogans molan. Pero poco más. Ah, no, mira, el video continúa. Han estado allí mucho. Los niños han estado allí mucho. Hice algunas investigaciones en el archivo C-SAC. Hace unos 10 años, un montón de realmente malas personas fueron matadas. Como si alguien estaba limpio la casa. El asesor del primer era un trill. No nos hemos pegado. No nos hemos pegado. 10 años es un tiempo largo. Si alguien era responsable por eso probablemente no existía más. Sí, creo que estás correcto en eso. ¿Cómo se va? Nuestros problemas son... No son algo que puedo arreglar con algunas palabras. Continuamos hablando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cojones le importa? ¿Qué cojones le importa? ¿Qué cojones le importa? Parece que hay más trabajo para mí. Y no puedo solo deputizarlo en el C-SAC. Tienes que ir a través de los canales. No dije que no haya trabajo para el C-SAC. Dije que no haya trabajo para ti. Interesante. Pensaré sobre eso. Gracias, capitán. ¿Para matar gente? Porque es lo único que sabe hacer el chiquillo que yo sepa. No es que le vaya a limpiar el jardín o pasar la... O pasar el cortacésped. Es un asesino. Pero bueno. Que haga lo que pueda el chiquillo. Ya. No ibas a hablar más con tu crío. No estás hablando. Estás perdiendo tiempo de hablar con el hijo. Has cerrado la puerta detrás. Pues sea. Que lo interroguen. Nos vamos de este planeta alejado de la mano de Dios. Que no es un planeta ni es nada. Que es una estación espacial. Oh, Dios, no. Ey, eso fuimos nosotros. Buen trabajo, Garrus. Ahora no. ¿Dónde está? Ah, espera, espera, espera. Por aquí vuelvo. Vale, toman por culo. Nos volvemos a nuestra nave. Y con un poco de suerte tendré un raje nuevo. Esto es una... Nunca me había fijado en esta gente de aquí. Eh... Ah, claro. Utilizo un rapid trance para volverme a la nave. Tiene sentido. Vale, con un poco de suerte ahora hemos terminado la misión de Zane. Tendremos un traje... Nuevo. Probablemente negro y rojo. Aunque estos dos últimos no han sido negros y rojos. Lo cual... Casi lo he hecho de menos. Traje nuevo igual a negro y rojo. O negro en el caso de Miranda. Pero estos han sido blanco y... Azul... Distinto. No han sido suficientemente negros y rojos. Es un ninja. A ver si al ninja al negro y rojo le queda bien. Zeyn, otras palabras. ¿Qué cojones es tu traje? ¿Y por qué el tiempo de carga es tan largo? Porque un ascensor no tendría mucho sentido para entrar en la... En la nave, ¿verdad? Bueno, podrían hacerlo si quieren. A ver... ¿Cuántos mensajes y cuántas gilipolleces tengo? ¿Uno? Poco me parece. Pero vale. Uh, espera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres dejar de intentar follarte mentalmente a la tripulación? Sobre todo a las tías? No hay mensajes en tu terminal privado. ¿Algo más, comandante? ¿Tienes un momento para hablar? Siempre tengo tiempo para ti, comandante. ¿Cuál es lo que me parece? ¿Cuál es lo que me parece? ¿Cómo se siente? Honorable. Exhilarado. Terrificado. Pero en general, me siento encorajada. Dentro de tu liderazgo, no podemos fallar. Sí. Poner a los humanos por encima de todo el resto de razas. Sí, poner a los humanos por encima de todo el resto de razas. Pero eso no significa que odiamos a los aliens. Mi hermana empezó un hogar, pero también le gustó a los gatos. Yo también... Me encanta Asari, Khorian, Taurian, Salarian, Hanar... Eso no está en conflicto con los ideales Cerberus. Estás confundiendo si creas que Cerberus es noble. Me siento que te sientes así. Espero que el tiempo cambiará tu mente. ¿Algo más que quieras hablar? No. Mejor ir. Ok. Quizás voy a ir. Mejor que investiguen muchas gilipollases random y voy al mensaje este que tengo y ya corté por hoy. ¿Qué era otra cosa que iba a decir? ¡Que cortamos por hoy! Primero voy a leer el mensaje, sin embargo. Este... Este ya está leído. Fuera. Separate by Normandia. Me encanta. Está bien grabando... Míralo. ¿Alguien ha entrado a la nave? Ya verás. Míralo. 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 Dax. Cordialmente. Dax... No sé quién es ese. El antiguo jefe de Tali. Y el caso es que quiere continuar con el legado del padre de Tali Parece bien A ver Tain, tu traje es Eso no es azul, o sea, no es rojo y negro Es blanco también, ahora me dan trajes blancos El caso es que no está mal Pero va Bueno, bueno, bueno Tengo muchas investigaciones que no estoy investigando Así que voy a investigar eso y me voy a pira a tomar por culo Mejor haz de arma, lo primero Pistola pesada Vale, lo segundo Primero armadura, no puedo Necesito Joder, estoy hasta arriba de paladio Eh, que necesito De escudos Tengo que, oh, uh Vale, esto sin embargo es bueno, es de la nave Y necesita platino, el cual voy bastante bien de Destruir la nave recolectora con impacto repetitivo Guay, me lo quedo Eso es bueno, a lo mejor las de la nave son necesarias Ahora, entrenamiento avanzado Voy a usarlo Estoy tirando el elemento cero a la basura Pero voy a usarlo Voy a coger otro poder ¿Cuál de ellos? Quería el de fortificación, quería el de grunt Es que lo de la armadura, es lo de la armadura Puedo quedarme ahí en la pelea Usar la escopeta, que la tengo ahí Supuestamente mi clase es buena con escopetas Y no la uso porque estoy detrás de las coberturas como un pringao Sí, lo mejor Lo que más me llama la atención La fortificación, gracias Y eso tal vez me lo suba y todo a algún punto Ahora estoy dando vueltas sin rumbo, ¿verdad? Y no he investigado todo lo que tenía que investigar Lo cual está bien Las del arma La pistola pesada porque la uso Y el de fusel de francotirador Pues porque Uh, crítico para Joder, como chupa paladio esto Y el de francotirador Pues porque lo usa Garrus y Zane Vamos, yo no puedo Supongo que las mejoras funcionan también para mis aliados Por eso no estoy perdiendo aquí el dinero y las tonterías Vale Listo Hemos hecho bastantes cosas Hemos hecho dos misiones de lealtad De hecho hemos hecho tres misiones de lealtad Y me he recorrido un montón de tiendas en las que No podía comprar en la mayoría de ellas Pero en otras sí Y venga Voy a cortar aquí Voy a guardar Que no se me olvide Que luego la lío Y tiendas en las que he dicho que son mis favoritas Dejan de serlo Por algún motivo Pero bueno Voy a cortar aquí No hace falta que veáis como guarda Tampoco Y nos vemos el próximo día Sea cual sea Intentaré que no haya una pausa Como hubo Como ha habido hace varios días Que no subía a Mass Effect Y ahora he vuelto a subir Nada más Venga A ver si podemos terminar el juego Un año de estos Porque es largo Es largo de cojones No digo que sea una mala cosa Pero Joder Bueno venga Nos vemos entonces Adiós